Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, Melchor Gaspar y Baltasar, ya están en Córdoba. El Ayuntamiento de la Ciudad y la Federación de Peñas Cordobesas han organizado esta mañana en el Palacio de Oribe una recepción a los magos que mañana 5 de enero volverán a recorrer la ciudad tras no poder hacerlo el pasado año debido a la crisis del coronavirus. La cabalgata de Reyes en Córdoba, por lo tanto, regresa a las calles de la ciudad con una serie de medidas anti-Covid que no deslucirán un cortejo que tiene, en la ilusión de los más pequeños, su razón de ser. De hecho, Melchor, Gaspar y Baltasar no pueden estar más contentos de haber llegado a la ciudad. Ha sido un año un poco más complicado, pero poco a poco vamos que se puede ir remontando y mejor que el año pasado se puede decir que ha sido. Y bueno, queremos hacer disfrutar muchísimo a los niños y niñas de Córdoba, así que vamos camino para Córdoba. Este año no hemos encontrado mucho en las cartas que los niños han pensado en sus padres y han pedido todo salud para su familia, para sus padres, para su abuelo. Y creo que los niños están dando ejemplos y por ello van a recibir todos sus regalos el Día de Reyes. El principal cambio tiene que ver con el recorrido de su majestades, para evitar que discurran, en este caso, por avenidas donde puedan producirse aglomeraciones.